Hoy, 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. Los trabajadores y los trabajadores estamos en las calles reclamando un modelo de turismo justo, que apueste por un empleo de calidad, por un salario decente y que es una estabilidad de empleo. También estamos peleando porque, lógicamente, el bloqueo de los comunes colectivos se desbloquea por parte de las patronales. Concretamente, en Madrid, el convenio de restauración está bloqueado desde el año 2013. Por tanto, seguimos los convenios donde vaya la niña de la ANC que tenga un mínimo de salario de 14.000 euros y que, lógicamente, recuperen los poderes que tienen los salarios. En definitiva, lo que queremos es que el turismo, la necesidad del turismo, se reparta en las tablas trabajadoras y en la economía local de los ciudadanos y ciudadanas.